En pantalla se llama glándulas endocrinas y exocrinas, ¿correcto? Te voy a explicar de manera tan práctica para que tú te des cuenta. Así que vayamos con el propósito de esta clase. Escucha, el propósito de la clase es el siguiente. Que emplees tú las glándulas endocrinas y exocrinas, exocrinas, para que identifiques anomalías en diferentes organismos. Es decir, en diferentes personas, diferentes seres, ¿no? Seres vivos, ¿correcto? Capacidad, que debes reconocer los tipos de glándulas que existen. ¿Correcto? Lema, muy bien, ustedes cumplen. Qué bonito, qué bonito que yo ingreso y de frente saludan. Qué bonito. O sea, no estoy como, por ejemplo, con cuarto, con quito, que yo ingreso y yo tengo que saludar. Buenos días. Y luego después de que escuchan buenos días, ellos dicen buenos días. Entonces, se supone que cuando un profesor ingresa, se debe saludar el profesor y luego el profesor saluda, pues, ¿no? O sea, porque qué feo se ve que el adulto salude, ¿no? Siempre hay un respeto, ¿no? Es como yo, voy a tu casa, no voy a esperar que tu mamá me salude, ¿no? Yo entro y digo, ¿cómo estás, señora? Buenas noches. Es así. Es lo mismo. Si están ingresando al Zoom, ustedes están viniendo para acá y me tienen que saludar a mí, ¿no? Y muy bien. Lo han cumplido casi todo. Los felicito, chicos. Los felicito. Tienen un punto más. Se ganaron un punto más por respetuosos. Ahora, mira. Empecemos. Muchas de las enfermedades se relacionan con el sistema endocrino. Ya te voy a explicar por qué. ¿Correcto? Empecemos primero con el sistema endocrino. Ahora, definición. Los sistemas nerviosos endocrinos coordinan en conjunto las funciones de todos los sistemas. O sea, trabajan a la par. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. ¿Correcto? El sistema endocrino libera sus moléculas mensajeras. El sistema endocrino libera sus moléculas mensajeras. A esas moléculas, ¿cómo se le llama? Está ahí en pantalla. Por favor, dímelo. Díganmelo. ¿Cómo se llama esas moléculas mensajeras? Hormonas. 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 Correcto. En el torrente sanguíneo. Es decir, en la... ¿En dónde? ¿En la qué? En la sangre. En la sangre. Se libera. En la sangre. 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 Exacto. Sigamos, ¿ya? Ahora, el sistema endocrino altera las actividades metabólicas, ¿ya? Regula el crecimiento y el desarrollo y dirige los procesos de reproducción. ¿Estás entendiendo? Te voy a ver explicar esa parte de ahí. Otra vez. El sistema endocrino regula, altera las actividades metabólicas. Regula el crecimiento. O sea, tu tamaño fue regulado por el sistema endocrino. ¿Me dejo entender? Dirige los procesos de reproducción. En algún momento vas a tener... Ya vas a tener la capacidad no solamente reproductora, sino la capacidad mental. O sea, tener un hijo, tener una familia, no solamente es reproducción, sino también tiene que ver con un proceso mental. Tienes que estar totalmente consciente de que vas a tener un nuevo ser al cual darle mucho cariño, mucho afecto y también enseñarle valores. No vas a tener un parásito de hijo, ¿no? En la cual tú le apañes. Discúlpenme la palabra, chicos. Apañes y apañes y apañes y apañes. Y no, no pasa nada, ¿no? Entonces, va por ahí. Va por ahí. ¿Me están entendiendo, no? En algún momento lo van a hacer. Yo sé que en algún momento, Cubas va a ser una mamá. Estefano va a ser papá. Lupita también. En algún futuro. Ahorita no. Estoy hablando 20 años, 30 años. 30, me estoy pasando. 20 años en el futuro. Ahí sí. O sea, dos décadas más. Quizás ya sea, ¿no? Se dé. Porque muchos de mis exalumnos son papás. Tengo 2, 3, 4, 5 alumnos que ya son padres. Es así. Es la ley. Pero ya tiene que tener la capacidad física y mental. Más que todo mental. Para que tú tengas un nuevo ser. Y es, le enseñas lo que tú has aprendido. Pero si has sido irresponsable. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Es irresponsable? O sea, a veces yo veo ejemplos de papás que exigen. Te exijo, te exijo, te exijo. Pero en el colegio, ¿cómo han sido ellos? Irresponsables. Entonces, yo creo que, o sea, siempre el papá tiene que buscar que su hijo sea mejor. Pero si tú has sido irresponsable, ¿por qué le exiges tanto? Debías darte cuenta que tú también has sido irresponsable, ¿no? Va por ahí. Pero si tú has sido una persona responsable, ¿no? Un papá de ese tipo. Bueno, exige. Y exige más todavía. Presiona más. Porque tu hijo lo tiene que hacer. Tú has sido así. Tu hijo tiene que hacer el triple de lo que tú has sido. Es así. Es así. ¿Ya? Ahora, vayamos con el sistema endocrino humano. Recuerda que libera hormonas. A ver, en conclusión, esto de acá. ¿Ya? El sistema endocrino libera hormonas. Son moléculas mensajeras en el torrente sanguíneo. Y regula las funciones metabólicas. Regula el crecimiento. Regula la reproducción. Todo eso se encarga, ¿correcto? De realizar el sistema endocrino. ¿Correcto? Ahora, el sistema endocrino contribuye y regula la actividad de los músculos. Liso y cardíaco. Y de algunas glándulas. Regula la actividad del músculo liso y cardíaco. O sea, del corazón. ¿Me dejo entender? Sigamos. Ahora, el conjunto de órganos constituidos por células glandulares. O sea, al conjunto de órganos. Al conjunto de órganos. Correcto. ¿Ya? Que fue al conjunto de órganos. Correcto. De secreción interna. Mira. ¿Qué es el sistema endocrino humano? Más que todo el humano. Es un conjunto de órganos. ¿Ya? Formados por células glandulares. A ese conjunto de órganos se le llama célula glandular. Correcto. De secreción interna. Las células elaboran y secretan sustancias químicas llamadas hormonas. Ya lo sabes. Ya sabes que es una hormona. ¿Correcto? Ahora, las cuales pasan. Esto no, pasan directamente a la sangre. ¿Correcto? Esto figura uno borro. Ya está. Repito esta parte de acá para que entiendas así. Al 100%. ¿Qué es el sistema endocrino humano? Conjunto de órganos formados por células glandulares de secreción interna. Eso es el sistema endocrino humano. ¿Correcto? Las cuales elaboran y secretan hormonas. Tú ya lo sabes. Y lo liberan al torrente sanguíneo. También lo sabes. ¿No? Ya está. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las glándulas endocrinas? Aquí viene. ¿Correcto? Hay varias. Hay muchas. Esas muchas son las principales. ¿Ya? Está el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula tiroidea o tiroides, las glándulas parótidas, parótidas, ¿ya? O paratiroideas, tiroides, paratiroideas o parótidas. Las glándulas suprarrenales, suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios, los ovarios. Y, por último, aquí tenemos a otra glándula endocrina. ¿Qué dice al final? A ver, ustedes van a leer. ¿Qué dice al final? ¿A los? ¿A los quién? ¿A los testículos? Los testículos. Los testículos. Claro, pues. Los testículos. Pero yo no tengo. Yo no tengo. Bueno, no estoy hablando de las chicas, pero estoy hablando de los varones. ¿Ya? Ovarios, obviamente, las jovencitas y testículos los varones. El salón, o sea, Stefano, ¿qué más? No, Kenneth, justo Kenneth hoy no entra. Desapareció. Y Kenny, no está Kenneth. Anótalo a Kenneth. Kenneth faltó. Ah, no, ahí está Kenneth. Ya lo vi, ya lo vi a Kenneth. Ya lo vi a Kenneth. Ya lo vi a Kenneth. Estaba ahí, oculto. ¿Ya? Así que me van a leer ustedes todo de nuevo. Lean, voy a agrandar. Ahora sí, lean todo, por favor, chicos. Ahí está. Los nombres. Inician ustedes. Quito yo mi cara. Genial, genial, genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Son todos ellos. Vamos a estudiar uno por uno. Así, flash. Facilito. Primero el hipotálamo, mira. Se encuentra en la parte central del cerebro, en la parte central inferior. O sea, este es el cerebro, este es el cerebro, en la parte central, pero inferior. ¿Correcto? Ahora, une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Por eso que al inicio trabajan en conjunto, pues. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? Ahora, las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. ¿Cuál es la función en sí, profesor? ¿Cuál es la función en sí, profesor, del hipotálamo? La función principal es, aquí está. ¿Qué hace el hipotálamo? Ahí está. Por favor, dilo. Sustancias químicas. Fabrican sustancias químicas. Fabrican sustancias químicas. Ya está. Fabrican sustancias químicas. ¿Correcto? Que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Ahora, pasemos a la hipófisis. Mira. ¿Dónde se ubica? Acá está. En la parte central inferior del cerebro. Por favor, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el hipotálamo? ¿Dónde se ubica el hipotálamo? Parte central inferior del cerebro. Parte central inferior del cerebro. Háblame, tres a dos cosas. Yo te voy a preguntar en el examen. Yo te voy a preguntar ubicación y función. Por eso lo estoy marcando. ¿Estás entendiendo? O sea, tú cuando vuelvas a repasar, ¿no? Marca lo que yo estoy marcando. ¿Estás entendiendo? No marques otra cosa. Y no quiero un alumno que me diga otra cosa. Porque yo no estoy diciendo otra cosa en este momento. Estoy marcando lo que yo quiero. Parte central inferior del cerebro. Y estoy marcando su función. Para ubicar sustancias químicas. Que controlan. Eso ya es posterior, pues, ¿no? Pero a mí me interesa estos dos. Ubicación y función. Pasemos ahora a la hipófisis. Mira. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo. Esa es ubicación. Base del cráneo. ¿Correcto? Esa es la ubicación. Y no es más grande que un guisante. Un guisante viene a ser una arvejita. ¿Saben cómo es una arvejita? ¿Alguien ha comido arvejitas? ¿Cómo son las arvejitas? ¿Cómo son? Como pelotitas pequeñas. Como pelotitas pequeñas. Pelotas chiquititas. Perfecto. De ese tamaño es la hipófisis. De ese tamaño es la hipófisis. Y quiere que te diga algo que solamente te va a decir a ti. Porque este tema solamente lo estoy haciendo con ustedes. ¿Ya? O sea, el amor, el amar a una persona, enamorarte, no viene del corazón, por si acaso. O sea, se le da la analogía de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es así, pues, ¿no? ¿Sabe de dónde viene el sentimiento del amor, del gusto, del querer y de enamorarte? ¿Sabe de dónde viene? Está en sus ojos. Y ahorita lo he leído. ¿De dónde viene? Ah, ahorita lo he leído. A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿De la hipófisis? Sí. Sí. ¿Quién me dijo hipófisis? ¿Quién no dijo? ¿Quién no dijo? Ari. Ramos. Mari. Ramos. Mostra, mostra. Viene de la hipófisis. Y ahí viene. O sea, que tú te enamores de una persona. Que alguien te guste. Me gusta, me gusta este chico. Me gusta esta chica. Siento amor. Y todas esas cosas que son posterior, viene de la hipófisis. Se relaciona con la hipófisis. No tiene nada que ver acá el corazón. El corazón solamente se encarga de gestionar, dirigir. O sea, es algo no importantísimo. Pero no tiene nada que ver con sentimientos. Sino que se le atribuye, se le atribuye poéticamente, como si fuera el corazón del encargado. Está mal. Pésimo. Porque de parte del biológico no es así. No funciona así. No es al corazón. Es lo que estoy diciendo. Es la hipófisis. Y ¿sabe de qué tamaño es? Es de tamaño de una arvejita. Eso es lo que dirige que alguien esté enamorado. Cuando tu papá se enamoraron, se gustaron, vino de la hipófisis. No vino del corazón. Pero, profesor, ¿no sería bueno decir corazón? Bueno. Bueno. Te estoy diciendo la realidad. ¿Cuál es? Si tú quieres seguir con lo mismo, bueno. Sigue lo mismo, ¿no? Así como yo te enseño a sumar y no quieres aprender a sumar, bueno. Sigue. Sigue lo mismo. Te estoy indicando cuál es, ¿no? Ahora sigamos, ya. Mira. A pesar de su tamaño pequeñísimo, la hipófisis se le suele... ¿Cómo se le llama la hipófisis? Ahí está el nombre. Y eso es lo que a mí me llama. La maestra. La maestra. La maestra. De todas las que tú puedes observar acá, de todas ellas, ¿sabes quién es la que manda? ¿Sabes quién es la que manda? Ahí está el nombre. La hipófisis. La hipófisis. La hipófisis le manda a todos. La hipófisis dirige, ordena. Es como si fuera de todos ellos la mamá. A ver, ¿quién es la mamá? La hipófisis es la mamá. Blandula maestra. Los demás son como... Por ejemplo, le importamos el papá y los demás son los hijos que tienen que obedecer y hacer caso. Pues, acá está lo que dice la mamá. Es así, como si fuera una casa. Algo así. Para que tú me puedas entender. Estoy haciendo una analogía. ¿Ya? Sigamos, sigamos, sigamos. Entre las hormonas... Acá sigamos. Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas otras glándulas endocrinas. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te estoy diciendo. Recuerda que estas son las glándulas endocrinas. Testículos o varios. O sea, la hipófisis le manda a la pineal, a la suprarrenal, a las paratiroideas, a las tiroides, a los testículos. A todo. Con el hipotálamo... Bueno, las dos van a la par, pues. Una es la que manda y la otra es la que gestiona, pues, ¿no? ¿Estás entendiendo? La que manda es la hipófisis y el hipotálamo fabrica sustancias químicas para que la hipófisis haga su función. Así es. Papá, mamá. Luego vamos a conocer a los hijos. Espera eso un ratito. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las hormonas que fabrica la hipófisis? ¿Correcto? Son las siguientes. Hormonas del crecimiento. La hormona del crecimiento. Profesor, ¿y eso para qué sirve? Bueno, déjame decirte que si eres bajo de estatura, no tienes mucho tamaño, ¿no? O sea, si tienes 12, 13 y mides un metro cincuenta, bueno, estás más o menos. Mides un metro cuarenta, está muy pequeño. Te faltan 10 centímetros. Y es como se genera eso para que tú crezcas tomando hormonas de crecimiento. Pero tiene que hacer una evaluación endocrina. Eso lo hace un endocrinólogo, no lo hace un biólogo. Lo hace un endocrinólogo. No lo hace un cardiólogo, no lo hace un neurólogo. Te vas al endocrinólogo. Te hace evaluaciones y dice, muy bien, señora, su hijo está apto calificado para que tome hormona de crecimiento. Se llama somatrotopina. Somatrotopina es la hormona de crecimiento. Nombre exacto. Nombre científico. Somatrotopina. De la hormona de crecimiento. ¿No? ¿Qué hace? Te hace aumentar tu tamaño. ¿No? Pero el costo, el costo. Anótala a Milena y Calderón. Ingresando a las 9 y 24. Por favor, anótala. Anótala, anótala. 9 y 24 ingresando. El detalle es que esta, el que tú te entres a un tratamiento de hormona de crecimiento es un poco caro. Por eso no todos tienen acceso económico, pues chicos. O sea, acá el problema ahora es el problema del dinero. O sea, ya sabes cuál es el detalle. Ahora el problema acá es monetario. O sea, si tienes el dinero, puedes recurrir a un tratamiento por hormona de crecimiento. Si no tienes dinero, bueno, obviamente no lo harás. Así es la realidad. Ahora, estimula el crecimiento de huesos. Mira, de huesos y otros tejidos del cuerpo. Y desempeño de papel importante, ¿no? En cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y minerales. Por eso, crecimiento de los huesos. Ya con eso te digo todo. Te hace aumentar tu tamaño. ¿Te das cuenta? Ahora, la otra se llama prolactina. Profesor, ¿qué hace la prolactina? Es otra hormona que fabrica la hipótesis. La hipótesis, la hipófisis. ¿Qué hace la prolactina? Activa la producción de leche. De leche. De leche, pero en mujeres que están gestando. En mujeres que están amamandando. En mujeres gestantes. O sea, las mujeres que han gestado y que ya no están gestando, pero ya tienen a su origen nacido. Empieza a activar la producción de leche. En los pechos. Nombre correcto no es pecho. Nombre correcto es glándulas mamarias. Senos. Pecho no es el nombre correcto. ¿Me tengo que entender? Le empieza a activar la prolactina. Obviamente producida por la hipófisis. Por ese tamaño de una arveja. De este tamañito nomás es. Se das cuenta, mira. Es tan pequeñísimo. Pero todo lo poderoso que hace. Siguiente. Se llama tirotropina. 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 Profesor, ¿y qué hace la tirotropina? Estimula a la glándula tiroidea. ¿Correcto? Para que fabrique hormonas tiroideas. Si la glándula es tiroide, ¿cómo se llaman sus hormonas? Tiroideas. Si la glándula son paratiroideas o paratiroides, ¿cómo se llaman sus hormonas? Paratiroideas. Paratiroides. Paratiroides. Si las glándulas son suprarrenales, ¿cómo se llaman sus hormonas? Suprarenales. Suprarenales. Si las glándulas son pineales, ¿cómo se llaman sus hormonas? Pineales. Las hormonas pineales. Te das cuenta que es solamente lógica esta parte. No tienes que ser médico ni endocrinólogo. Mira, te estoy enseñando lo básico. Lo básico de todo un tema que se ve en la universidad a gran escala. Te estoy enseñando lo principal. Lo más importante para que tú puedas conocer. ¿Correcto? Ahora, la otra hormona se llama corticotropina. Corticotropina, profesor. ¿Y qué hace la corticotropina? Te lo digo. Estimula la glándula suprarrenal. O sea, la hipófisis recuerda que produce hormonas. Y cada una de esas hormonas estimula cada glándula. ¿Recuerdas? La tirotropina a la tiroidea. La corticotropina a la suprarrenal. Para que la suprarrenal produzca hormonas suprarrenales. Es así. ¿Recuerdas que es la glándula maestra? Tiene esa función. Si no, ¿quién lo haría? El hipotálamo no puede. No le corresponde. No le compete esa función. ¿Me dejo entender? Para que fabrica hormonas. Ya está. Y la última se llama la hormona antidiurética. Antidiurética. Profesor, ¿y qué hace? Ayuda a controlar el equilibrio hídrico de tu cuerpo. A través de su efecto en los riñones. La hormona antidiurética mantiene el equilibrio. Para que tu riñón no esté en desequilibrio. ¿Correcto? La última se llama la oxitocina. Y escucha. Escucha qué es lo que hace. Hormona oxitocina. Que desencadena contracciones del útero durante el parto. O sea, solamente está presente en mujeres. La oxitocina lo que hace es cuando la mamá, la embarazada, la gestante, el nombre médico es gestante, está a punto de dar a luz. La oxitocina se va produciendo. Y lo que hace es que el útero se contraiga. Profesor, ¿para qué se contraiga el útero? ¿Para qué crees que se contraiga el útero? ¿Para qué? Si está a punto de dar a luz. Para dar un nacimiento que el bebé ya va a salir. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Qué cosa facilita? Que salga ahí. ¿Quién va a salir? ¿El perro? ¿Quién sale? El bebé. Que salga el bebé. ¿Por qué no me habla? Para dar la señal de que el bebé va a salir. Va a nacer. Por eso, va a salir. O sea, mediante contracciones va siendo y empujando a que el recién nacido salga. Poco a poco. Poco a poco. Y obviamente con la ayuda del médico, obviamente que está ahí el ginecólogo. Ginecólogo, no obstetriz, ginecólogo, lo va sacando al recién nacido. Bueno, al neonato. El nombre correcto es neonato, recién nacido. ¿Correcto? Ahora, pasemos a las glándulas suprarrenales. Rápido, sí. Glándulas suprarrenales. Estas dos glándulas de forma triangular. Mira, mientras que la hipófisis, esa también es una pelotita chiquita, así, arvejita. Cada vez que tengas una arveja, recuérdate, hipófisis. Esa es la hipófisis. ¿Ya? Las glándulas suprarrenales tienen forma de triángulo. Sí, un triángulo. Bueno, no sé si se hace más con triángulo. Ah, sí, un triángulo, ¿ya? ¿Correcto? Se encuentra encima de cada riñón. O sea, tú tienes el riñón. Cada ser humano tiene dos riñones. Riñón derecho o riñón izquierdo. Encima de cada riñón hay una glándula suprarrenal. ¿Correcto? ¿Están entendiendo, no? Ahora, la glándula suprarrenal le consta de dos partes. Cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen diferentes funciones. Ya sabes que todas ellas fabrican hormonas. Todas. 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 Y ya vamos a ver, ¿no? Ahora, mira. La parte externa de la corteza suprarrenal fabrica unas hormonas llamadas cortiesteroides. Esa hormona me interesa bastante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo marca? ¿Ya? Lo marco por lo siguiente. Esperate un ratito. Que agrande esa parte de acá. ¿Ya? Ahora sí quiero poner una negrita para que resalte, ¿no? Ya está. Que regulan el equilibrio entre el agua y las sales en el cuerpo. O sea, casi la misma función que qué hormona. ¿Qué hormona? ¿Qué hormona hace una función parecida? Hace rato lo he leído. Una hormona. Hay una hormona que produce la hipófisis. Una hormona antidiurética. Antidiurética. Antidiurética, claro. Pero la antidiurética, ¿quién nos produce? ¿Quién produce la antidiurética? La hipófisis. La hipófisis. Pero ahora, ¿quién produce los cortiesteroides? ¿La hipófisis? La glátula suprana. No, las glátulas suprana. La suprana. Correcto, correcto. Ahora escucha, mira. Regula, regula el equilibrio de agua y sales. La respuesta es del cuerpo al estrés. Tu cuerpo se estresa. Todos los días estar aquí en clase, todos los días estar escribiendo. Se estresa. O sea, es una rutina. Cuando tú no cambias de rutina, el ser humano se estresa. Tienes que cambiar de rutina, por eso. Has hecho clases, tienes sábado y domingo para que tú te distraigas. Para que tú, por ejemplo, hagas otras cosas. Y el domingo alices tus cosas para de nuevo iniciar tu jornada rutinaria. Pero si el domingo me sigues enviando evidencia, sábado me sigues enviando evidencia. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta que estás haciendo tú mal las cosas? ¿No yo? Yo sábado y domingo, yo no hago, yo no tengo por qué revisar evidencias. O sea, me estás haciendo que yo también me estrese. Mira, o sea, tu irresponsabilidad, no de todos, de algunos, hacen que yo también me estrese. Mira, ahí está. ¿Y quién regula ese estrés? Los cortis tiroides que se producen, que son producidos por las glándulas suprarrenantes. Ahí está. Además, regula el metabolismo, regula el sistema inmunitario. Mira, todo lo que regula, o sea, regula muchas cosas en tu cuerpo. Y además, regula el desarrollo. ¿Y qué más regula? Está al final, ahí está. ¿Qué más regula? Función sexual. Función sexual. Función sexual. Todo eso de ahí ya, ¿correcto? Ahora, eso es lo que a mí más me importa, ¿correcto? Ahora, dentro de ellas también está la adrenalina. Profesor, ¿qué hace la adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina solamente se activa cuando tú estás en una etapa de peligro, estás en un estado de mucha alarma. Ahí se activa la adrenalina. Es una hormona también producida por las glándulas suprarrenales que se activa solamente en momentos. En momentos, por ejemplo, de demasiado estrés, ¡pum! Liberas adrenalina. Te pueden cortar. Te pueden hacer un montón de cosas, pero tú no sientes nada. Porque has liberado demasiada cantidad de adrenalina. O sea, te da como una fuerza extra. Y tú no detectas, tú no detectas dolor mientras liberes adrenalina. Pero, ¿qué pasa cuando ya dejas de producir adrenalina? Pregunto yo, ¿qué sucede? ¿Colapsas? ¿Te sientes cansado? Imagínate que te has cortado. Te has cortado, te has roto la mano, ¿no? Pero has producido tanta cantidad de adrenalina que no tienes dolor. Pregunto yo, ¿qué pasa cuando dejas de producir adrenalina? ¿Qué sucede? ¿A la normalidad? ¿No sentirías nada? ¿A la normalidad que no te dolería? Sería normal. No sentir dolor. Bueno, te tendrías que volver a doler, pues no obviamente. Y obviamente el dolor va a ser intenso. Porque si te han cortado, imagínate el corto. O sea, la adrenalina funciona en sí en sí como un bloqueo. ¿Bloqueo de qué, profesor? Es un neurobloqueador de los impulsos, del arco reflejo y del acto reflejo. Eso lo van a aprender ya cuando estén en cuarto secundario. Correcto, acto reflejo y arco reflejo. Se encarga de bloquear ciertos neurotransmisores. Lo bloquea. Y no sientes ningún tipo de dolor tú. Nada. Porque has producido mucha cantidad de adrenalina en exceso. Más de lo que días producir, has producido. Y sucede. Sucede en muchos casos. Y hay, por si acaso. Vayamos con la glándula pineal. ¿Dónde se ubica la glándula pineal? Ubicación, por favor. Ubicación, ubicación. En el centro del cerebro. En el centro del cerebro. En el centro del cerebro. Melatonina. Segrega melatonina. Hormona que influye. Miren que influye. Visión, visión. ¿En qué influye? El sueño por la noche. Que influye. El sueño por la noche. Tenga sueño por la noche. Tenga sueño por la mañana. Y que te despiertes en la mañana. La melatonina funciona como una hormona para que tú duermas. ¿Qué pasa cuando trasnochas? ¿Qué pasa? Ay, qué cómodos, amigo. Voy a estar ahí. Voy a amanecerme. En Navidad me amanezco. Oye. Amanézate, pues. Problema tuyo. No me importa a mí si tú te amanezcas. ¿Quieres amanecerte? Hazlo. ¿Quieres amanecerse? Hazlo, pues. Tienes el libre albedrío. Si te perjudica tu salud. Bueno. Yo ya te expliqué. Y ya te dije. Profesor. Pero yo a veces los días. Todos los días me amanezco. No tengo sueño. Tengo insomnio. Bueno. Es un problema. Es un desorden que tienes. Es un desorden endocrino que tienes. Tendrías que verte con un especialista endocrinólogo. No cualquier médico. Para cada cosa del cuerpo. Para cada órgano. Para cada sistema. Hay un médico. Si no existiera un solo médico que vea todo. Pues no. Debo entender. Entonces. Mira. La melatonina regula. Es una hormona que produce tu cuerpo. Y regula para que tenga sueño. Y hay algunos. Que a pesar que tienen eso en su cuerpo. No cumplen lo que tiene que hacer la melatonina. O sea. Vas en contra de lo que dice tu cuerpo. Te das cuenta. Y hace que te despiertas temprano. Yo todos los días me levanto a las cinco de la mañana. Cinco y media. Me baño. Me alisto y me siento. Ya está regulado. No puedo dormir más. No sé. Hay gente que duerme hasta las once. No sé por qué. Millonarios. No creo que un millonario duerme hasta las doce. Hasta la una. O sea. Bueno. Las glándulas reproductoras. Ya vimos la piñal. La suprarrenal. La hipófisis. La hipotálamo. Hemos visto todas estas de acá. Falta tiroideas. Piñal. Falta los dos últimos. Y las dos de acá. ¿Ya? Vayamos con las glándulas reproductoras. Escucha. Correcto. Se le llaman también gónadas. Son las principales fuentes de hormonas sexuales. No hay otras en tu cuerpo. La mayoría de la gente no piensa en ello. ¿Te das cuenta? Ahora. Pero tanto los hombres como las mujeres tienen gónadas. Yo tengo gónadas. Tú tienes gónadas. Todos los que están en Zoom. Todos tienen gónadas. Toititos. Todos. No hay ninguno que no tenga. ¿Me dejo entender? Ahora. En base a eso vamos a ver los cambios que hay en varones. Profesor. ¿Qué hormonas se producen? Espérate. Porque lo voy a escribir. Las hormonas que se producen son las siguientes. Está la testosterona. 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 Está la progesterona. Progesterona. Está el estrógeno. ¿Correcto? Ahora. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha. Escucha. ¿Ya? Mira. La testosterona. Testosterona. Escucha. Tostesterona. Y estrógeno. ¿No? Testosterona y progesterona. Se produce. Es producido por el hombre. O sea. El hombre produce tanto testosterona como progesterona. Cuando hay mucha progesterona en tu cuerpo. Cuando hay mucha progesterona en tu cuerpo. Los hombres desarrollan ginecomastia. Que es una alteración. Por exceso de progesterona. Es decir. La testosterona es una hormona masculina. La progesterona es una hormona femenina. Tu cuerpo. Tanto del hombre. Sí produce progesterona. Pero en pequeñas cantidades. Cuando hay mucho exceso de eso. Eso se llama alteración. ¿Me están entendiendo? Tu cuerpo desarrolla una anomalía que se llama ginecomastia. Tu voz no es muy grave. Es aguda. Hola. Así. ¿Me están entendiendo las alteraciones que puede haber? Por esa producción de progesterona. ¿Correcto? Y eso se ve mucho, mucho cuando ya uno es mayor de edad. Ahora. En las mujeres. ¿Ya? En las mujeres. Las hormonas que se producen son las siguientes. Está la progesterona y estrógeno. Ambas. Producen las mujeres. Entonces mira, el hombre que produce testosterona y progesterona. ¿Ya? Produce ambas. Testosterona y progesterona. ¿Ya? La mujer, profesor, ¿qué produce la mujer? Bueno. Produce estrógeno y progesterona. Ambas son producidas por la mujer. Entonces no te confundas. Entonces no solamente produce testosterona, por si acaso. Por si acaso. Si te han explicado que solamente produce testosterona. Bueno. El que te explicó estaba mal. O no sé qué te explicó. O no sé qué cosa quería decir. Pero el hombre produce dos hormonas. La mujer produce dos hormonas sexuales. Estrógeno y progesterona. ¿Correcto? Cambios. ¿Qué cambios se producen en los varones? ¿A partir de qué edad, profesor, suceden esos cambios? Esos cambios suceden ya mayores a 12 años. Empiezan los cambios 12, 12 y medio, entre 12 y 12, pasando de 12. Depende ya mucho de tu genética. Cambios en las mujeres. Estos cambios en las mujeres, estos cambios, ¿ya? Se inician muy parecidos a los varones. ¿Ya? Edad mayor, mayor, mayor a 11 años. Empiezan a haber ciertos cambios, ¿no? En todo su sistema. Ahora, los cambios son los siguientes. Hay agrandamiento del pene. Estirón y agrandamiento de la voz. ¿Qué significa de la voz? Tu voz se está siendo más aguda. Hola, ¿cómo están? No voy a hablar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? No, profesor, ¿cómo está? Se va siendo más aguda tu voz. El crecimiento de vello facial. Este es vello facial. Púbico, parte de abajo. Producción de semen en los testículos. Por ejemplo, ya eres capaz de producir semen, espermatozoides. Tiene carga de espermatozoides. Carga, carga de espermatozoides. Espermatozoides. Genial, listo. Son los cambios. Hay más cambios, sí. Y no voy a detallar a 100%, ¿no? Ahora, quiero que uno de los varones me lea los cambios de los varones. Y voy a escoger una de las chicas también, la que lea los cambios en las mujeres. Quiero primero los cambios en los varones. Alguien que lo lea, voluntario. Hay tres varones. Ya, Estefano, voy a quitarme esto para que tú lo leas. Léelo, Estefano. Cambio en varones. El agrandamiento del pene, el estirón, el agrandamiento de la voz y el crecimiento de vello facial y público. Producción de semen en los testículos. Carga de espermatozoides. Muy bien, Estefano. Muy bien. Muy bien. Con mucho tiempo y con mucho respeto. Genial. Ahora, cambios en las mujeres. Estoy diciendo que inicia a partir de 11 años. O sea, ya tu cuerpo lo va produciendo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que hay glándulas reproductoras. Las gónadas están produciendo hormonas en tu cuerpo. O sea, está liberando en tu tolerante sanguíneo esas hormonas. Y esas hormonas modifican tu cuerpo. O sea, comparen, pues, comparen su cuerpo ustedes mismos cuando tenían 5 años. ¿Es igual? Comparen las chicas, las jovencitas, su cuerpo cuando tenían 6 años. ¿Es igual? Si es igual, si es igual, que se puede dar el caso. Imagínense que, anótala a Bricel Bajonero. Está llegando, faltando 19 minutos. Que no se pase, mira, 19 minutos. Y igual ingresa con el profesor Aníbal. Igual, ingresa tarde. Igual me da las quejas. Es que, la verdad, anótala, por favor. Corroca ahí, faltando 19 minutos, ingresa. Entonces, mira, ya me cortó la aislación. Estoy explicando cómo se llama de que tu cuerpo empieza a producir hormonas. Por eso digo, comparen su cuerpo hace 5 años atrás, 6 años atrás. Su organismo. No es igual. Has crecido en tamaño. Y eso tenga más brazos, ¿no? Hagan esa comparación. No es lo mismo. Y se puede dar el caso extremo, mira, de que sea igualito. O sea, tu cuerpo que tenías hace, actualmente, 2021, sea igual que el que tenías en el 2016. Si sucede eso, tienes grave desarrollo del sistema endocrino. Tendría que verte como un médico. O sea, si tu tamaño de tu cuerpo está igual, no ha cambiado en nada, hay problemas. Eso es problema, eso es una alteración, es una anomalía. Eso quiero que me entiendan. Tendrías que irte a ver, ¿no? Es así. Ahora, cambios que se presentan en las mujeres. Se le aparece acumular grasa corporal alrededor de las caderas. Eso se llama ensanchamiento de caderas. Ahora, y los muslos, o sea, las piernas, ¿no? Y harán un estirón, empiezan a crecer. Ahora, tanto el estrógeno como la progesterona, aquí te dije yo, no te puedo mentir. O sea, yo soy un docente que no miento, no oculto nada. Participa en la regulación del ciclo menstrual. O sea, van a iniciar con el ciclo de la menstruación. En esta fase. Van a iniciar. Si aún no han iniciado, van a iniciar, ¿no? Ahora, estas hormonas también desaparecen un papel importante en la función del embarazo. Esos van, obviamente, más de adulta, bueno, cuando tengan 20 años en el futuro, ¿no? Ahora, se produce la primera menstruación, que se llama la primera fase ovárica. Es el primer ciclo menstrual. No tienen, nadie tiene por qué sentir vergüenza, nada de eso, ¿no? O sea, es algo que lo pasan todos. Lo ha pasado tu mamá, lo ha pasado mi mamá, lo ha pasado todas. Es así, es un ciclo que pasa siempre. No, profesor, pero los varones no menstruamos. Nosotros no tenemos ovario, pues. ¿Dónde ha visto un hombre con ovarios? ¿Dónde? ¿Quién ha visto un hombre con ovarios? No existe. No existe. Sácate de tu cabeza. Por eso las personas que quieren hacer cambios de sexo, bueno, si es hombre y quieres hacer mujer, sigue siendo hombre. Porque sigue teniendo testículos. No eres mujer. Quizás quieres verte aparentar, pero no, no lo vas a hacer jamás. Y es la verdad, ¿no? Ahora, una jovencita que lea los cambios en las mujeres. May, Ramos, Lupita, guau. A ver, le voy a dar el paso a mi Lady Calderón. Mi Lady Calderón, tú léelo, por favor. Mi Lady. Cambio de mujeres. Se le empezará a acumular grasa corporal alrededor de las caderas y muslos. Y hará un estirón. Tanto el estrógeno como la progestorona participan en la regulación del ciclo menstrual de la mujer. Estas hormonas también tienen un papel importante en el embarazo. Primera menstruación, fase o varia. Muy bien, muy bien, mi Lady Calderón. Genial, genial. Me gustó. Bonito. Has leído muy bien. Genial. Era así de simple, sencillo. No hay ningún problema. Ahora, vayamos con el último sistema, que se llama sistema exocrino. Escucha, mira. El sistema exocrino es un conjunto de glándulas exocrinas. Que están formados por todo el cuerpo. Y que generalmente no tienen conexión ni función común entre ellas, ¿no? Antes de ello, me faltó una más. Me salté. Que está el páncreas. Que es otra glándula endocrina y también exocrina a la vez. O sea, una glándula mixta. Se agrega y produce insulina y glucagón. Profesor, ¿para qué es eso? No lo entiendo. Bueno, eso regula la cantidad de glucosa. Cuando hay glucosa en exceso, la insulina y el glucagón se encargan de regularlo. Y que la glucosa entre a la célula. Al citosol de la célula. ¿Me dejo entender? Esa es la función que cumple el páncreas. O sea, si el páncreas se daña. Imagínate que el páncreas se dañe. Un ejemplo. Pregunto yo. Si ya no puede producir insulina y glucagón. ¿Qué te desencadena que el páncreas se dañe? ¿Cómo se llama esa enfermedad? La cual el páncreas está mal. O cumple unas funciones que no son. Páncreas. Se llama diabetes. Ah, ok. Se llama diabetes. La gente, las personas que tienen diabetes, su páncreas trabaja mal. El páncreas no te afecta otra parte del cuerpo. No te afecta ninguna de estas. Ninguna de estas te afecta el páncreas. Aquí la hipófisis no puede hacer nada. Recuerda que la hipófisis regula. Pero el que está fallando es el páncreas. Es como un hijo falle. La hipófisis no puede hacer nada. Ya hizo todo. No va a poder ayudarlo. No puede, lamentablemente. Y hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La peor es la tipo 2. O también llamada diabetes mellitus. 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 La peor. La tipo 1 también. La tipo 1 más ataca a jóvenes. La tipo 2 ataca a personas de mayor edad. 60, 65. Es una enfermedad mortal, chicos. Ahora sí. Sistema exocrino. Estaba en el sistema exocrino. ¿Correcto? Entonces mira. Glándulas exocrinas. ¿Cuáles son, profesor? Mira. Las glándulas exocrinas. Vayamos de frente, ¿ya? Son las siguientes. Están las glándulas. Está ahí. Léanlo, por favor. ¿Cómo se llaman las glándulas? Glándulas merocrinas. 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 Glándulas merocrinas. Merocrinas. Las glándulas. Está ahí también abajo. Apocrinas. 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 Le falta una más. ¿Cómo se llaman las glándulas? Holocrinas. Holocrinas. Merocrinas. Apocrinas. Holocrinas. Merocrinas. Merocrinas. Alocrinas. Y apocrinas. No hay más. Son las tres principales glándulas exocrinas. Las merocrinas. Sintetizan material de los ribosomas. ¿Correcto? Lo que hace es sintetizar. ¿Cuál es su función, profesor? Por favor. Sintetiza su material en los ribosomas. Esa es la función. Eso es lo que a mí me importa. Su función. Por eso estoy colocando ahí. ¿Qué función hace? Lean los jóvenes. Sintetizan material en los ribosomas. Ya está. Ahí se terminó. Glándulas apocrinas. Acumulan la secreción en la parte apical de la célula. Para posteriormente ser liberado desprendiéndose de esta. ¿Cuál es su función? Acá está la función. ¿Cuál es su función? Vamos. Acumulan la secreción en la parte apical de la célula. En la parte apical de la célula. De la célula. Esa es la función principal. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Sigamos. 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 Las glándulas holocrinas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? Acumulan producto en el citosol. Acumulan producto en el citosol, profesor. Esa es la función principal. Cuando estas maduran, se rompen, liberando el contenido de la secreción acumulada. Eso ya se sabe. Ahora, hay más glándulas. O sea, estas son las principales. Pero hay otras que están dentro de estas. Así como te recuerdas de la glándula pineal, suprarrenales, que cada una tiene sus propias hormonas. Igual, ¿no? Está, por ejemplo, la glándula sudorípada, sebácea, lagrimal, el hígado, la próstata, la glándula salival, la glándula mamaria, las glándulas bulbo-uretrales, las glándulas de Bartolino. Y aquí te digo, la glándula de Bartolí, que tienen las células de Bartolí, se encarga de la producción. ¿Producción de qué profesor? De semen. Igual, así como la célula de Bartolí. Dejo entender, son importantes. Igual el hígado, ¿no? De las muchas, las principales que yo te puedo colocar. Ahora, mira, pasemos a estos dos organizadores para terminar. Primero, organizador visual. Mira, observa, observa. Tú, ¿qué puedes ver aquí, en este organizador visual? ¿Ves? Un T. Tejido. Tejido. ¿Esta parte qué es? ¿Identificas? ¿Qué es? ¿La lengua? ¿Qué sería esto de acá? El de acá está fácil, ¿no? El de aquí es el globo ocular, el ojo, ¿no? Ya. ¿El de acá qué es? ¿Mandíbula? La mandíbula. ¿Mandíbula? Las glándulas sudoríparas, recuerda. Las glándulas están acá. Las glándulas parótidas. Parótidas. Tiroideas. ¿Y esto de acá? ¿Qué sería esto de acá? ¿Un cero, profesor? ¿Un cero? ¿Qué? Entendí. ¿Qué es esto de acá? A ver, más o menos. Identifiquen qué sería. ¿Una oreja? ¿Qué es? ¿Ah? Es un oído, pues. La parte del oído. ¿No? Ahora, mira, escucha. Las glándulas exocrinas son las que trabajan, escúchame, son las que trabajan liberando directamente las secreciones sobre el tejido interno y externo. Las glándulas exocrinas típicas son las glándulas sudoríparas, salivales, las glándulas mamarias, estómago, hígado y páncreas. Y esto de acá no es el oído, y caíste. ¿Qué es de acá? ¿Alguien ya se le cuenta? ¿Qué es? ¿Cómo va a estar ahí el oído? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué parte de eso? Parece de eso. Mándula, salival. ¿No? A ver, si lo vemos bien. Bueno, eso no es una lengua, por si acaso. No es lengua. No, profesor. 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 Glándula mamaria. Muy bien. Muy bien. ¿Quién dijo glándula mamaria? Estefano. Estefano tiene ojo. Ojo fino. Ojo fino. ¿Cómo va a ser eso glándula mamaria? Ahora mira. Tipo de glándula. Recuerda que hay dos. Yo te presenté dos. Pero hay una tercera que se llama mixta. Endocrinas, exocrinas y mixta. La endocrina es interna. La exocrina es externa. La mixta es interna y externa. Ambas. La endocrina hace secreciones internas. La exocrina hace secreciones externas. Libera, externa. Y la mixta realiza ambas funciones. Solamente hay dos mixtas. No existen otras. Está el páncreas y el hígado. Por eso que la diabetes ataca a una glándula mixta. O sea, te fregó. Te friega. Te friega. Porque el páncreas es una glándula mixta. Hace secreción interna y externa. Te malogró. No ataca al resto. Ataca solamente a esa. Ahora, mira. De secreción interna. Ya es todo lo que hemos estudiado. Hipotálamo. Hipófisis. Estículos ovarios. Los hilotes de Langraham que se encuentran. Esto de acá se encuentra en los riñones. Todo esto de acá. ¿Correcto? La tiroides. La pineal. Todo lo que hemos estudiado. Las externas. ¿No? Las glándulas unicelulares, pluricelulares. La glándula simple. La glándula compuesta. ¿Correcto? O sea, todo lo que hemos estudiado es de acá resumido. Los tipos de glándulas. Ahora, la lectura. La lectura lo hago yo. Y me vas a calificar, por favor. Me califica, ¿ya? La regulación. Me van a calificar con una nota. Empiezo. La regulación de la secreción hormonal. El conjunto de glándulas endocrinas que se encuentran en el ser humano. Se conoce como sistema endocrino. Sin embargo, ¿cómo se controlan las glándulas endocrinas y la secreción de las hormonas? La secreción de hormonas está regulada por señales que actúan sobre las glándulas endocrinas. En algunos casos, las glándulas endocrinas responden directamente a condiciones de su ambiente. Extracelular. En particular, pueden responder a la concentración de la misma hormona que secretan. Proceso conocido como retroalimentación. Existen dos mecanismos de retroalimentación. Retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa implica que la liberación de una hormona tiene un efecto inhibidor. Sobre la glándula que la produce. La retroalimentación positiva se da cuando la liberación de la hormona induce a la secreción de ella misma. Califíquenme con una nota. Quiero que me pongan una nota de 0 a 20. Pónganme mi nota. Así como yo le pongo su nota a ustedes. Lo que responde a mí tiene nota. Lo que no responde nada, bueno, tiene nota, pues no. Tienen que ponerme una nota. Siempre la vamos a hacer así. Sí, me califica y yo no califico. O sea, son bien hipócritas. Me siento mal, me siento mal. Nadie. Solamente me han calificado. Bricell, Connie, Lupita, nadie más. Kenek no me calificó. Cuba también. Genial. A ver, ¿quién va a leer? ¿Quién va a leer la lectura de hoy? ¿Quién lee para terminar? Bricell. ¿Quién leyó la semana pasada? ¿Recuerdan en biología? ¿Se puede repetir? ¿Quién leyó? Ari, creo. ¿Quién? No, yo leí física. No, 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 te hablo de biología, no física. ¿Quién leyó? No, profesor, yo leí física lo del carbón. Claro, pero ¿quién leyó biología de la semana pasada? Uy, no me acuerdo. A ver, me leyó. Óyeme por lista. Por lista y ya pone un puntito, ya leyó. Por eso, no podemos repetir. A ver, no ha leído, no ha leído Shamila. Shamila, lee tú Shamila. A ver, anótame por favor. Colócame ahí al costadito quién lee. Colócale tú al costadito. Shamila, ¿puedes leer Shamila? No está Shamila. No contesta Shamila. Y colócale al costado, no leyó. A ver, Rubí, bueno. Rubí. Sí, profesor. Ya, Rubí. ¿Lo leo? Tú lees, Rubí, por favor. Te espero. Ya. La regulación de la secreción hormonal. El conjunto de glándulas endocrinas que se encuentran en el ser humano se conoce como sistema endocrino. Sin embargo, como se controlan las glándulas endocrinas y la secreción de hormonas, la secreción de hormonas está regulada por señales que actúan sobre las glándulas endocrinas. En algunos casos, las glándulas endocrinas responden directamente a las condiciones de su ambiente extracelular. En particular, pueden responder a la concentración de la misma hormona que se crea. Proceso conocido como retroalimentación. La retroalimentación negativa implica que la liberación de una hormona tiene un efecto inhibitorio sobre la glándula que la produce. La retroalimentación positiva se da cuando la liberación de la hormona induce a la secreción de ella misma. Muy bien. Genial. Muy bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Rubí. Muy bien, Rubí. Con mucho aplomo. Genial, Rubí. Genial. Ahora, aquí está la tarea. Resumen de video no hay. Porque no les puse el video. No me alcanzó tiempo, ¿ya? Se salvaron. No hay video. No hay video. Solamente tienes tres. Uno. Vas a realizar un mapa. Escúchame. Un mapa. Vas a realizar un mapa mental del sistema endocrino. Bueno, cada uno tiene que hacer su propio mapa. Uno puede encontrar dos mapas iguales, ¿ya? Dos. Un mapa conceptual del sistema endocrino. O sea, uno del endocrino y uno del exocrino. Y tres. Vas a colocar los cambios en los varones y en las mujeres. Y me lo vas a dibujar. Si eres hombre, vas a dibujar a un hombre, pues, ¿no? O sea, tus cambios. Si eres una jovencita, vas a dibujar cambios de una jovencita. Pues no vas a dibujar cambios de un hombre, ¿no? Me lo vas a dibujar. Si deseas, puedes pegar. Pero yo prefiero dibujado. Que lo hagas a mano. ¿Ya? Ahora, son... Mira. Vamos a abrir cuántas hojas son. Son cuatro. La primera, impresa. La segunda, impresa. Yo preferiría que no sea así. O sea, yo prefiero que la primera sea impresa. Primera impresa. Primera a mano. La primera a mano. La segunda, impresa. Segunda impresa. Tercera, impresa. Porque hay mapas. O sea, segunda y tercera impresa. Primera a mano. Primera a mano, ¿no? Y esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, que sea impreso de acá también. ¿Correcto? Y solamente esta parte de acá. Porque la tarea domiciliaria todo es a mano. La tarea domiciliaria es a mano, a mano, a mano. Lo haces a mano. O sea, te estoy pidiendo a mano tu tarea domiciliaria, ¿ya? Tu tarea domiciliaria. Estoy pidiendo la primera hoja, nada más. Lo demás puedes imprimirlo. Puedes imprimirlo. Puedes imprimirlo. Pero la tarea es a mano y la primera hoja te lo pido a mano. O sea, esto de acá. Hasta que llegues a minerales. Terminas minerales, imprimes, imprimes. ¿Me están entendiendo? ¿O hay alguien que aún no me entienda? Sí, pero eso se entendió. ¿Seguro? Sí, se entendió, profesor. Ahora me envían todo impreso. Ahí está mi evidencia. Y me envían sin hojas. Todo impreso, todo impreso. Espero que ahora sí hayan entendido. Chao, chicos. Los quiero mucho. No, no te olvides. La parte 3, si tú eres hombre, vas a dibujar tus cambios. Tus cambios. O sea, no tus cambios, sino los cambios en general, ¿no? Si eres una jovencita, vas a dibujar cambios de una mujer, pues. Vas a dibujar un hombre, ¿no? No, no, no lo creo. No lo creo, ¿no? Listo, chicos. Ahora sí, yo me despido. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Vos colócalo ahí a mano, ¿ya? No cerré. Ya.